Para continuar con el diseño vamos a verificar con qué combinaciones de carga está trabajando o va a realizar el diseño del programa. Nos vamos a la opción Select Design Combinations, en el menú de diseño de muros de corte, y vamos a incluir SCP más sismo y SCP menos sismo, asumiendo que el sismo va y que el sismo viene. Seleccionamos el muro. Vamos a iniciar unas preferencias que le vamos a indicar al programa. Y le vamos a decir que el diseño sísmico o el diseño de la sección lo haga a través de la forma simplificada TIC. ¿Por qué la vamos a hacer a través de ese? Porque es una forma parecida a la que usó el autor en el libro y así podremos comparar los resultados de una manera más directa. Pero luego también podemos ver cómo se hace con el refuerzo uniforme. Fíjense que me pide el espesor en la parte de abajo, estamos hablando de los mismos 20 centímetros. La longitud en la parte de abajo son 6. Para las siguientes dimensiones voy a dejar 0, de manera que él me diga y calcule cuánto le está dando, el ancho que yo debo confinar para ese elemento de borde en caso de que se necesite. Y hacemos lo mismo para la parte superior, espesor, longitud del muro y las dimensiones del elemento de borde. 0 para que él calcule. El F'C estamos hablando del material de 250. Y estos valores de PTmax y PCmax son valores de cuantía máxima para tracción y para compresión que nosotros le vamos a permitir al programa calcular para esos elementos de borde. Fíjense que si vamos al manual nos dice que esa sería la cuantía máxima que vamos a permitir para la tracción y la cuantía máxima que vamos a permitir para la compresión, porque sería un porcentaje del área gruesa. Si la SUST es menor o igual a la SUST máximo, que nosotros especificamos gracias al PT y gracias al PC, en la SUBCE va a ocurrir lo mismo, el programa entonces procederá a chequear la próxima combinación de carga. De otra manera el programa incrementará la dimensión de b hasta que, porque es que como nosotros le fijamos esta dimensión, la manera de aumentar este porcentaje, perdón, la manera de aumentar este máximo sería incrementando el b. Entonces para eso el programa utiliza el máximo que ustedes le indicaron. Vamos a darle ok. Y el siguiente paso entonces sería iniciar el diseño. Vamos a centrarnos un poco en el muro en la base. Son los resultados que queremos comparar. Y vamos a hacer un clic derecho. Para continuar entonces con el ejercicio desarrollado del libro, vamos a analizar estos resultados que estamos obteniendo acá. Aquí lo que nos llama la atención son dos cosas principalmente. Primero, la necesidad de incorporar o no elementos de borde. Fíjense que aquí estamos obteniendo un C límite que vendría siendo C' de 1.33 por encima del calculado de manera manual en la solución del ejercicio. Esto puede deberse, o el motivo puede ser que el método empleado por SOSEN, que es la gráfica que utilizamos para obtener este parámetro del delta U sobre HW, es un método más conservador y nos lleva a un límite más pequeño, a partir del cual vamos a necesitar elementos de borde. Fíjense que el C, en todos los casos, en los dos casos, es menor al C límite. O sea que por esta verificación no necesitaríamos elementos de borde. Pero si nos vamos con la otra verificación, que es comprobar si los esfuerzos son mayores o iguales al 20% de la resistencia cilíndrica del concreto de F'C, entonces sí necesitamos elementos de borde, porque en todos los casos estamos por encima del 20%. Fíjense que finalmente tenemos las longitudes del elemento de borde. Sería 50 centímetros y 55 centímetros en la parte de abajo, un poco parecido a lo que nosotros estamos teniendo a través de la solución manual. Lo siguiente que vamos a analizar es el diseño por flexión. Entonces tendríamos dos partes, el diseño en tracción y el diseño en compresión. Para eso vamos a irnos a una hoja de Excel que hemos preparado y que les dejamos allí, donde vamos a ver cómo se calculan esos datos. Fíjense, este es un extracto de esa hoja de resultados que estamos obteniendo de TAPS. Fíjense que este 48 y 59 son valores parecidos a los arrojados por el método manual de solución del problema. Si nosotros vamos a la tabla de aceros, en la base estamos obteniendo 55 centímetros cuadrados de acero y 48 para la parte de arriba que vendría siendo el nivel 2. Entonces estamos hablando de resultados congruentes. Los desarrollados por el método del profesor Luis Frayer y por ETAPS que es el método T y C. Ahora, si hay una diferencia que me gustaría resaltar y es la siguiente. Ustedes recuerdan que cuando hicimos el repaso a través del manual de ETAPS, nos dimos cuenta que el programa resuelve el problema de la siguiente manera cuando utiliza el método T y C, que es concentrar la fuerza en los extremos del muro. Cuando hicimos ese repaso, analizamos que la fuerza concentrada en el extremo izquierdo y en el extremo derecho se saca a través de PU entre 2 más MU sobre el brazo de palanca. Si esa fuerza nos queda en tracción, la ecuación que nosotros aplicamos es esta. Y si queda en compresión, la ecuación que indica la norma que apliquemos es esta. Esta es la verificación que no se hace en el libro del doctor Luis Frayer, en el libro de concreto armado comportamiento y diseño. Y es la que nos arroja resultados más grandes. Fíjense que por ese lado, por esa verificación de compresión, entonces estamos obteniendo un acero de 75 centímetros en la parte de abajo y 66 centímetros en la parte de arriba. Entonces es 66 centímetros cuadrados. Entonces fíjense que este criterio que no se analizó por aquel lado está dominando. Entonces es bastante importante que ustedes dominen todas estas características, todos estos parámetros, para que puedan realmente hacer un diseño responsable. Fíjense que no bastaba con limitarnos a eso, sino que había que aplicar el otro criterio que nos exige la norma. Cuando tenemos, aquí les dejo acá el extracto de la norma, que es cuando tenemos resistencia axial o resistencia a flexión y resistencia axial combinada. Tenemos que cumplir esa ecuación que indica el manual de ETABS. Se los dejo acá para que puedan guiarse. La segunda parte que vamos a analizar es el diseño por corte. Fíjense que acá les dejamos un resumen sobre cómo es el procedimiento de diseño para ETABS. Primero calcula la resistencia del concreto a través de estas dos expresiones y toma el mínimo de los dos. Fíjense que yo acá les he dejado cómo se calcularía, cuáles son los parámetros que está colocando el programa y estoy calculando cuánto da Bc1, cuánto da Bc2 y el Bc mínimo que vendría siendo 50.64. Cuando multiplicamos esto por el fi, obtenemos 37.98. Y ese 37.98 lo podemos ver acá. Esto también es un extracto de la hoja de Excel. Fíjense que aquí está 37.93. O sea que estamos obteniendo también resultados congruentes en la parte del corte que resiste el concreto. Luego, que nosotros tenemos Sbc, fíjense que, bueno, aquí les dejo el comentario de que cuando aplica esa ecuación, cuando este valor es negativo o es cero, entonces no aplica. También les dejo cuál es el límite de la resistencia por corte que nosotros podemos considerar. En este caso, raíz de F'c tiene que ser menor o igual a 27 kilos por centímetro cuadrado. Cuando nosotros analizamos eso, está por acá, fíjense que nosotros tenemos un F'c de 250 y la raíz de F'c viene siendo 15.81, entonces nosotros estamos cumpliendo con este máximo. Otra condición que nos coloca el programa o que nos coloca la norma en el ACI 11.5.4.3 es que, fíjense que estas ecuaciones que tiene el recuadro rojo es la misma ecuación del manual, pero yo la busqué en la norma y la pegué aquí para que la tengamos en unidades de kilos por centímetro cuadrado. Entonces, el corte máximo va a estar limitado por 2.65 raíz de F'c por H por D, que vendría siendo TCP por D. Recordando que D es igual a 0.8 veces la longitud del muro. Entonces, Sbmax, nosotros lo tenemos calculado acá, fíjense que ustedes van a tener acceso a esta hoja de Excel y van a poder entrar a las ecuaciones. Es 402 toneladas. Fíjense que B sub U, entonces, repasamos, viene de esta tabla, 65.28, viene de la tabla de ETAPS, lo arrojó ETAPS a través del análisis de la estructura. El B max por F'i viene siendo 301, entonces, B U es menor que B max, estamos bien. Recordemos que B sub C es 37.98, entonces tenemos un remanente de demanda que cumplir porque el B sub C es menor que B sub U. Tenemos luego que analizar otro caso. Tenemos que comparar entonces B sub U con B sub C y con B sub C medios. Fíjense que aquí nos muestra. Tenemos un caso donde B sub U es menor que B sub C medios. Tenemos un caso donde B sub U está entre B sub C y B max. Y tenemos un caso en el que B sub U es mayor que B max. Entonces, nosotros estamos viendo que caemos en segundo caso, este que mostramos acá, y es el pequeño extracto que les coloque aquí. Entonces, la cantidad de acero que nosotros necesitaríamos colocar sería esta que está acá, B sub U menos lo que me aguante el concreto, entre el FI por el FYS por el D. Esto recordemos que es el esfuerzo de excedencia de los estribos. Y también hay que recordar que a su vez sobre S, es decir, la cantidad de acero que nosotros coloquemos en horizontal, tiene que ser mayor o igual a una cuantía mínima que me impone la norma, que nosotros revisamos cuando vimos la parte teórica. Fíjense que el enfoque de esto es como hacia el acero longitud, el acero que está contenido en el alma del muro. Esto me arroja dos valores. El primero, correspondiente a la primera ecuación, 0.018 centímetros cuadrados por centímetro. Y el segundo, sí, cumplimos con la cuantía de 0.0025 que vimos en las otras diapositivas, de 0.05. En este caso domina este. Pero fíjense que ETABS no pasa por la verificación del refuerzo transversal para elementos especiales de borde. ETABS no está pasando por aquí. Esto faltaría incluirlo y ustedes deberían incluirlo de manera manual. Fíjense, recuerden que cuando nosotros resolvimos esto, estos fueron los casos que dominaron cuando lo resolvimos de manera manual. Entonces es importante que ustedes completen este ejercicio agregando estos dos valores, estos dos cálculos, para ver cuál era el caso que dominaba. Entonces ahí sí estaríamos completando nuestro diseño, confinando con una cantidad mínima de acero transversal el elemento de borde. Por acá también les dejo las tablas donde se indica cuánto vale ese acero de refuerzo longitudinal y de dónde está saliendo ese 0.0025 que fijamos como cuantía transversal. Recuerden que en este método que nosotros utilizamos, lo que estamos asumiendo es que la fuerza de compresión y de momento flector está siendo resistida por los dos extremos del muro y no es que no vamos a colocar el acero en el alma, por supuesto que lo vamos a colocar, pero estamos asumiendo que todo se va a resistir en los dos extremos del muro. Lo que faltaría entonces sería colocar la cuantía longitudinal mínima, o sea esa cuantía de ese acero de refuerzo vertical que vamos a colocar uniformemente distribuido en el alma del muro. Recordemos que también vimos un requerimiento dentro de las diapositivas de teoría donde necesitábamos verificar si íbamos a necesitar una sola malla o dos mallas. Y les recuerdo también que según la experiencia del ingeniero que estuvimos viendo, en las diapositivas de edificios tipo túnel, según su experiencia, era recomendable colocar una malla por cada cara. Esto limitaba la fisuración y permitía colocar grapas entre las mallas de ambas caras para confinar, mantener confinado ese concreto que teníamos en el alma del muro. Con esto finalizamos la verificación del ejercicio a través del programa ETABS. Muchas gracias.